Música Mi troca polarizada, Rines 24 bien arregladita Cuando me salgo a la calle en vez de llover agua me llueven alitas La neta no se quien siguen, será el mero mono, si será la troca Tal vez será la cartera, la pipa, déjale la bolsa de coca Pero sea lo que sea, mientras que se moche les va a sobrar mota Y si se hace muy bien, déjale el pareo al colegio, le expreso la troca En mi troca muy bien arreglada por todas las calles me paso paseando Borritas que les gusta la meca, tomando coronas y mota fumando Cuando le bajo los vidrios se ve la madera de cristal y mota También dos que tres burrillas bien aceleradas se quitan la ropa Ella se pone bien loca, yo bien paniqueado, ya se lo imaginan Para que no quede tangas en la camioneta, las tiro en la esquina Ya cuando llego a mi casa con mi carnalillo me pongo y la lavo Me dice carnal la troca, voy a pura mota y a puro pescado En mi troca muy bien arreglada por todas las calles me paso paseando Borritas que les gusta la meca, tomando coronas y mota fumando Cuando le bajo los vidrios se ve la madera de cristal y mota También dos que tres burrillas bien aceleradas se quitan la ropa Ella se pone bien loca, yo bien paniqueado, ya se lo imaginan Para que no quede tangas en la camioneta, las tiro en la esquina Ya cuando llego a mi casa con mi carnalillo me pongo y la lavo Me dice carnal la troca, voy a pura mota y a puro pescado ¡Joder, espero que no se ve la madera de cristal y mota! ¡Joder, espero que no quede tangas en la camioneta! ¡Joder, espero que no quede tanga la carnaline! Gracias.